Este domingo 14 de noviembre a las 10 de la mañana, los granerinos pudieron disfrutar de una cicletada organizada por la Unión Comunal de Junta de Vecinos, instancia donde pudieron disfrutar sanamente padres e hijos por las principales calles de nuestra comuna. Se sociabiliza con las personas, con los vecinos a través de una actividad recreativa. Se hace un circuito donde está muy bien controlado, con altas seguridades, va a una ambulancia, va al festivo de carabineros y nos permite participar gente de las distintas edades. Aquí mi sobrina se está incorporando recién este año y es lo que yo te digo, participan niños, gente adulta, adolescentes, mayores de edad. Y en eso yo creo que es la única actividad que nos convoca y que genera tanta relación de las diferentes edades y también en lo social. Es una actividad que realmente fue acompañada con la actividad física, que es lo que también nos hace falta. ¿Qué le parece a usted que haya el primer año que haya la cicletada? Es una recreación muy buena, en realidad sirve harto para los adolescentes, para que se incorporen más en estas cosas, porque como siempre andan en otras cosas, en play, en la casa, se quedan encerrados, les sirve mucho esto para recrearse. Lo otro, ojalá que esta no sea una actividad de solamente una vez al año. Yo creo que es la oportunidad a los organizadores y un llamado también a los dirigentes de la Unión Comunal para que esta actividad se pueda repetir y replicar varias veces en el año. Porque, como te digo, fuera de todo el problema sedentario que tienen las personas, de obesidad, hay un tema recreativo donde se socializa en forma distinta. Y eso yo lo invito a todos ustedes a participar porque se pasa espectacular. ¡Gracias!